Quiero ser tu canción Despertar de poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en la suerte, lo que de tus das Aclarar el amor, sin ti, no de tus secretos Quiero ser la cosa, voy a liberar la otra vida Quiero ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te quiero lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Por ver, es mi dulce, te ensayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el trato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo la fina De mañana, tarde o noche, no hago dieta Y este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y que hacerle a ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Por una mujer Converte su amor en su vida Su comida de bebida Me apasiona por una mujer Teotras a la mujer ¡Sabe dar y pedir a la mujer! Oh, 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 oh